Hola, hola mis virtuosas, ¿cómo estamos? Comienza un programa más de Mujer a Mujer y ahora estamos en este apartado especial devocional en 5 minutos. Y hoy vamos a hablar de un tema rapidito, claro, porque solo tenemos 5 minutos, pero un tema muy importante, la gratitud. ¿Sabías que para Dios la gratitud pesa mucho, importa mucho y Dios puede bendecir o no a una persona que es agradecida en el caso, si es agradecida y si no lo es, puede no bendecir? Pastora, no sabía eso, pues quédate conmigo, vamos a aprender a la luz de la Biblia la importancia de la gratitud para Dios. Por favor, coge tu Biblia rápido, que enseguida regresamos y comenzamos este devocional en 5 minutos. Y aquí estamos comenzando este programa de Mujer a Mujer en este apartado devocional en 5 minutos. 5 minutitos tenemos para aprender según la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, qué es lo que el Señor nos enseña de la gratitud. Porque este es el tema, gratitud, agradecimiento, porque es importante agradecer, porque es importante para Dios, con cuán importante es para Dios que seamos gratos, gratos en todo. Coge la Biblia, por favor, como yo la tengo conmigo y ábrela. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice así. Estad siempre gozosos, punto número uno que el Señor nos habla, estar siempre gozosos. Dos, orar sin cesar, ese sería el punto número dos. Tercero, dad gracias en todo, porque esa o esta, perdón, es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, repetimos, primero, estad siempre que gozosos, o sea, alegres, 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 vale. Segundo, orar sin cesar, que ya vamos a profundizar más en la oración. Y tercero, y lo importante, está ahí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué entendemos con todo esto? ¿Qué es ese dad gracias a Dios en todo? En todo es, en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Cuál ha sido un error? Que yo también lo digo por persona propia, o sea, porque estamos aquí dialogando algo entre mujeres y, bueno, los hombres que nos ven también, que son muchos, no hemos sido quizás agradecidos en todo tiempo. Somos agradecidos si el ser humano, si cuando sale algo bien, que bien, recibe una buena noticia, me cogen en un trabajo, un ejemplo, tengo algo de beneficio. La persona, ay, gracias, 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 señor, gracias por esto. Pero me despiden del trabajo, pasa algo con algo en mi familia, sucede algún problema, sale algo que yo no esperaba, yo esperaba que saliera de una forma y no salió de esa manera, salió de otra. Agradecemos, agradecemos por las pruebas, agradecemos por los momentos, entre comillas, difíciles. No, ahí está el error, ahí está el problema, que muchas veces Dios permite muchas cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar y nosotros, quizás, el ser humano no acepta eso y se enfada, se enoja y no agradece. Y ahí está donde Dios dice, ¿ves? ¿Ves por qué no te bendigo? Porque no has agradecido, porque en la vida van a pasar momentos buenos y, entre comillas, no malos, porque ya hemos dicho que con Dios no hay momentos malos, sino circunstancias que tienen que pasar y quizás cosas que no salen como uno quiere, porque Dios así lo quiere para probarnos y ver si vamos a agradecer. Entonces, es algo que mi esposo siempre me ha dicho, Andrea, sea agradecida, agradece por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, salga algo, no salga algo, agradece y el Señor va a ver nuestro corazón y Él va a bendecir en el día de mañana. Y esa es la realidad, ese es el consejo que te quiero dar en este momento que estamos aquí, devocional, en cinco minutos, analizando según la palabra de Dios, es lo que yo he pensado en mi propia vida personal. Tenemos que ser más agradecidos por todo, porque Dios sabe por qué pasa cada cosa. Si algo tiene que salir, va a salir, si algo no tiene que salir, no va a salir y no es ese motivo que yo tengo que enojarme o decir por qué no pasó o por qué no fue. Mejor decir, Señor, gracias porque Tú sabes por qué pasa cada cosa. Gracias porque Tú sabes en qué momento Tú me lo das. Gracias por el día de hoy. Gracias por el aire que respiro. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por este cuerpo que me has dado, por estas manos que me has dado. ¿Por qué? Porque Tú me lo has dado todo. Entonces, ser más agradecidos a Dios. Eso es lo que Dios nos dice. Por eso Él habla en todo tiempo. Dad gracias y estad alegres. Así que esa es la reflexión, la enseñanza, lo que Dios nos quiere mostrar para ti y para mí. Para ser más virtuosas, para ser hombres más de Dios, más de fe. Y con ese corazón agradecido en todo tiempo. ¿Os ha gustado? ¿Verdad que sí? Pues entonces, si te ha gustado el vídeo, dale ese like, ese dedito arriba. Porque también hay que ser agradecidos por este canal de YouTube, Bispo Marcel Labrantes. Por lo que Dios nos enseña. Por ese devocional. Por el programa de Mujer a Mujer. Agradece. Entonces, dale ese like si te ha gustado el vídeo. Si también has reflexionado conmigo un poquito de esto. Y quiero que me dejes en los comentarios. Quiero que lo pongas. Si quizás en eso has fallado. Que quizás no has sido una persona agradecida. Ponlo. Si has sido agradecida. Ponlo. Si has visto una diferencia en todo eso. Ponlo. Quiero saber también por qué es bueno cuando comentáis. Y también quiero que comentéis. Porque próximamente tendré el programa Preguntas y Respuestas. Y ya sabéis que de los comentarios yo saco. Y ahí va a haber ganadores también. Tanto chicos como chicas. Vamos a ver. Entonces, ponerme si tenéis alguna pregunta de la Biblia. O alguna pregunta que queráis hacerme. O algo del programa. Alguna cosa. Lo que. La inquietud que tengas. Pónmelo también en los comentarios. Para poder saber más. Y tener ya con tiempo preparada mis respuestas para ti. Para que tengamos un programa muy bonito. El próximo que venga. Porque luego tendré a mis virtuosas también. Por supuesto. Y si no te has suscrito al canal. Desde luego. Suscríbete ya como sale en pantalla. Porque cada vez somos más. Y seremos más. Y llevaremos este programa para el mundo entero. Para que todos vean. Como Dios se manifiesta. Aquí y aquí. Con nosotros. Y como nos enseña también a través de su palabra. Y por supuesto. Comparte este video en todas tus redes sociales. Comparte lo bueno. Comparte lo edificante. Para que otras personas también les llegue al corazón. Y a la vida. Que es lo que Dios quiere hacer. Ok. Mis amores. Por mi parte. Me despido. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por el canal. Gracias por todo. Como hemos dicho. Seamos agradecidos. Yo le digo. Señor. Gracias. Gracias por las virtuosas que nos están viendo. Yo siempre oro por vosotras. Y agradezco por vuestra vida. Y por vosotros también. Por supuesto. Y ya sabéis. Por mi parte. Nos veremos en un otro programa. Aquí. En De Mujer a Mujer. Con mucho amor. Y mucho cariño. Y agradeciendo a Dios. En todo tiempo. Que Dios me las bendiga. Nos vemos. No te olvides. Seguime en mis redes sociales. Ahí salen, ahí salen, ahí salen en pantalla. TikTok, Instagram, Facebook. Sígueme. Comenta. Comparte. Da mucho amor. Que Dios te bendiga. Nos vemos brevemente.